En este vídeo te reto de dejar tu like con el dedo meñique de la mano que es el más pequeño, menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes también un comentario corriendo, pero solo utilizando el dedo meñique Y la reta de este vídeo será de 5.000 likes y adentro vídeo Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de PKXD Me habéis pedido un montón que traiga la tercera parte Así que aquí estamos en la tercera parte de PKXD Y deciros que antes de nada voy a saludar algunos comentarios del último vídeo Ya que me habéis comentado muchísimos dándome un montón de consejos Así que desde aquí mando un saludo a Mónica Becerra Mando un saludo a Amanda Antonella, a Martín, a Manuel Arroyo y a Nancy Verón En cada vídeo que haga de PKXD voy a saludar a 5 de vosotros que me haya comentado Así que ya sabéis que si queréis saludarme pues darme algún consejillo por aquí por abajo Y así yo lo tendré en cuenta y a lo mejor en el próximo vídeo os saludo también a vosotros Dicho esto, me habéis dicho muchos de vosotros que en la heladería creo que era O en la tienda esa de mascotas Hay encima un cofre secreto con un montonazo de dinero No sé si es verdad, no sé si es mentira Hay muchos de vosotros que me lo habéis dicho Así que yo lo que quiero hacer en este vídeo básicamente es comprobarlo Saber si ahí arriba hay un cofre secreto de dinero o no Así que desde aquí sinceramente no veo nada Tengo miedo de que ya me estéis timando Porque yo no veo ningún cofre Pero me habéis dicho que lo que tengo que hacer es comprarme un power up Que lo tengo por aquí Me compro un power up Vale Salto por aquí Vamos a probar primero en esta porque es que no tengo ni idea de donde está Me vengo por aquí Me tomo un power up Vale, ahí me lo he tomado Ahora salto muchísimo Vale, salto por aquí encima Salto por aquí encima Y no hay nada Y no hay nada, ¿no? Y no hay nada Aquí no hay nada, me habéis timado Aquí no hay nada Vamos a ver a la tienda de mascotas Creo que tampoco hay nada Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a subir a la tienda de mascotas Y ver si hay un cofre o no hay un cofre Pero es que yo tampoco veo cofre aquí Ah, la tienda de mascotas está inaugurada Claro, la tienda de mascotas estaba cerrada antes Vale, ¿esto qué es? Me deja tocar aquí ¡Hola! Tengo un globo Tengo un globo de una mascota Vale, a ver Vamos a saltar por aquí Vale Vale Estoy encima de... No, no, no Me he caído, me he caído, me he caído Vale, no, no puedo saltar Ahí, a la hop Vale Vale, estoy encima El problema es que si salto aquí Vale, voy a saltar primero el cartel Y luego salto aquí Vale, estoy arriba del todo Y yo no veo ningún cofre, ¿eh? Yo no veo ningún cofre ¿Me están intentando hablar? ¿Hola? 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 No sé qué he hecho Hola, hola Hello ¿Ellen? No sé qué he hecho Vale Es que no hay ningún cofre Me habéis mentido Yo pensaba que aquí arriba hay un cofre y no hay Vale, me bajo No tengo cofre No tengo cofre Y aquí encima habrá algo Vale, voy a probar a tomarme otro power up Y voy a intentarlo en el último sitio que me queda, ¿vale? Porque me habéis dicho que era encima de la tienda de mascotas Luego me habéis dicho que era encima de esa Yo no he encontrado ninguno Yo no he encontrado ninguno A mí me habéis timado No hay ningún cofre secreto Vale, me voy a coger esto Me voy a coger lo de vida Ay, no me he dejado coger lo de vida Porque tengo... Mi globo Se me ha acabado el globo Vale, me voy a comprar una bebida Me voy a comprar una bebida Tengo el power up Y voy a probar a subirme Pues yo que sé Encima Encima de la escuela Es que ya no sé dónde probar a subirme Que si no me voy Y hacemos mi primer día de la escuela, ¿eh? Vale, me tomo el power up Vale, me lo he tomado Me lo acabo de tomar Voy a probar a subirme primero el árbol Vale Ahí está Uy, que me caigo el vacío Vale, vale Me subo primero el arbolito Vale Ay, no he podido subirme Vale, me subo el arbolito Vale Y ahora me subo encima de la escuela Vale, encima de la escuela tampoco no hay nada No hay nada Comprobadísimo que no hay nada, ¿eh? Me queda solo el robot Me queda solo el robot Y el robot es fácil de subir Porque me subo por aquí por su brazo Y llevo arriba en nada Vale, salta No, no, no Vale, me subo aquí al brazo Vale Me subo al brazo Vale, me subo aquí Frenate Frenate Por aquí no voy a poder subirme Voy a probar a saltar aquí directamente Vamos Vamos No puedo No puedo, no puedo, no puedo Vale No puedo, no puedo No puedo subirme al robot Subirme al robot es imposible No No, no se puede subir al robot Yo creo que no se puede, ¿eh? Pues Creo que confirmamos Que la teoría que me habéis dicho De que había un cofre ahí secreto Con un montón de dinero A mí no me ha funcionado, ¿eh? Yo no he visto ningún cofre Así que Dicho esto Como no hay cofre secreto Nos vamos a ir a la escuela A nuestro primer día En el colegio Porque yo llevo aquí varios días ya En PKXD Pero nunca había ido a la escuela Así que me ha tocado Me ha tocado ir más a la escuela Porque yo quería ir a por el cofre secreto Pero no lo he encontrado Así que Nos vamos A la escuela Vamos a ver que hay por aquí Porque nunca he entrado en el colegio Así que lo primero que he encontrado Por aquí son los uniformes ¿Me tengo que poner un uniforme? Me tengo que poner un uniforme Vale ¿Y tengo taquilla? ¿Tengo taquilla? ¿Quiero mi taquilla? Vale Vale, por aquí tengo un librito Vale, me voy a coger el libro Voy a cerrar mi taquilla otra vez Vale, no tengo que hacer nada aquí, ¿no? Vale, aquí no tengo que hacer nada Me voy directamente a clase, ¿no? Vale Bueno, vamos a inspeccionar primero un poco Un poco lo que es la escuela, ¿no? Por aquí parte lo que está El despacho del director No me transmite mucha confianza Voy a ir por aquí ¡Hola! ¡El comedor! ¡Oh! ¡Hay hamburguesas! ¡Hay hamburguesas! Vale, fuera el libro ¡Fuera el libro! ¡Fuera el libro! ¡Hamburguesa para mí! Vale No era la hora de comida O no tengo ni idea Pero yo me he ido directamente por la hamburguesa Porque la he visto y he dicho hamburguesa Para mí Vale, vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver que hay por aquí Nos vamos a meter Venga, va en la clase Nos vamos a meter en la clase Voy a venirme por aquí Y me voy a sentar A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿No me da nadie clase? ¿Hola? Ah, pues igual nadie me da clase Ah, que Que yo ¿Puedo ser la profesora también o qué pasa aquí? No entiendo ¿Hola? ¿No? ¿No? Ah, pues me siento en la silla de la profesora, eh A ver, ¿qué tiene por el cajón? ¿No puedo cogerle nada? Pues no hay nadie Oye, pues si no hay nadie Pues, pues, pues Pues me voy, ¿no? Investigar más zonas de la escuela Aquí no hay nadie en la clase Pues mira, pues mejor para mí Pues ahora mismo no hago clase A ver Vamos por aquí Vamos a ir al despacho Lo que creo que es el despacho del director RHS Rocket High School Se llama mi colegio Vale, por aquí Tenemos la silla del director ¡Oh! Tenemos el portátil del director Que a lo mejor puedo cotizar los próximos exámenes ¿Sabes? A ver Que hay por aquí Y me puedo poner Dime que me puedo poner la ropa del director A ver Vale, déjame Déjame, déjame Venir por aquí Ahí Perfecto ¡Mira! Me he puesto el traje Parece que soy un personaje de élite Vale, a ver Me salgo por aquí Me salgo por aquí Vale Y supuestamente puedo abrir cualquier taquilla también Así que en esta taquilla ¿Qué hay? ¡Oh! En esta taquilla Ah, pero solo Solo un poco Puedo cotillar las taquillas de todo el mundo Pero En todas Cuando intento coger lo que hay Solo me da un libro Yo no quiero el libro A ver ¿Qué hay por aquí? A ver si encontramos algo interesante ¡Oh! ¿Aquí qué hay? Hay unos cascos ¡Ah! Quiero los cascos No, es que no me da los cascos A ver Si cojo Si quito el libro Y cojo esto No, yo quería los cascos Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí hay Más libros Unas gafas Un cactus No, yo quiero Yo quiero Quiero los cascos No quiero No quiero el libro Ahora mismo no me apetece el libro La verdad ¿Puedo cocinar? No me digas eso A ver ¡Ah, no! ¡Puedo coger helado! Pero escúchame Entonces no hace falta Que yo compre comida Yo me vengo al colegio Siempre que tenga hambre Y me cojo de aquí los alimentos ¿No? Mira Y me los cojo yo mismo A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Más helado? Más helado Si es que tengo helado infinito aquí Tengo helado infinito Hamburguesas infinitas Y leche infinita Míralo Para mí Vale, pues me parece a mí Que en la escuela Ya he investigado Todo lo que tenía que investigar ¿Eh? Vamos a ir un segundito A mi casa ¿Vale? Que creo que en cuanto salga De la escuela Puedo directamente Teletransportarme Lo que me gustaría es Ponerme mi ropa otra vez Me la va a poner ¡Ah! ¿No me pone mi ropa? ¿Cómo me pongo mi ropa otra vez? ¡Tenemos un problema! ¡No sé volver a mi ropa! ¡Quiero volver a mi ropa! ¡Por favor! Decidme por los cometeros ¿Cómo volver a mi ropa? ¡Ahora me he quedado con la ropa del colegio! Y no quiero Yo quiero volver a mi camiseta Con la mano Con los cuernos A ver Vale Me voy a ir a mi casa Y lo que voy a hacer Básicamente Va a ser quitar Una cosita Que me habéis dicho Porque es que Yo No lo tenía claro Y muchos de vosotros Me habéis vuelto a decir Kiron Lo que tienes en el suelo No es una alfombra Me habéis dicho Que lo tengo por aquí En el suelo Es un cuadro Me lo ha dicho Cintia Martínez Que lo que tengo en el suelo No es una alfombra Es un cuadro Así que voy a intentar Quitar esto por aquí Creo que si le doy Aquí Creo que no No Ni casita ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser quitar Esto de aquí Y lo vamos a mover Porque es un cuadro Y me lo habéis confirmado Me habéis dicho Yo tengo PKXD Y eso es un cuadro Eso no es una alfombra Así que ya lo quito No os preocupéis Lo quito Y por aquí Puedo comprarme más cositas Porque como veis Tengo 100.000 de dinero Así que Vamos a ver Que podemos comprarnos Vale Puedo ¡Hala! Puedo cambiar el color de mi evita ¡Ah! Vale Me acabo de poner Una habitación de color rosa Porque me flipa ese color Y me voy a poner El color de la habitación principal ¡Buah! En amarillo En amarillo Sí señor Mira Y no sé si ponérmelo ¡Buah! Este amarillo Este amarillo me encanta Vale, 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 vale ¿Qué más me puedo poner? ¿Qué más me puedo poner? Tengo por aquí Vale Esto siguen siendo Cositas para la habitación Esto son cosas para el baño Y esto es interesante Porque básicamente Todavía no tengo un baño Así que voy a hacerme Mi propio bañito Por si me apeteciera el baño O lo que sea Pues poder ir Así que vamos a poner por aquí El retrete Vamos a poner una ventana Por aquí Vale La ventana tiene que estar así Por si huele mal Pues que se vaya El olor a ir por la ventana Y vamos a poner ¡Ah! Vale Tengo una ducha Vale Vamos a poner ¿Qué ducha me pongo? Me pongo esta Me pongo esta ducha Que me pone que es nueva Y si me pone que es nueva El lavabo Lo voy a poner en la parte delantera Justo aquí Ah lo puedo poner Lo puedo pegar en la pared Sería perfecto Ah no Pero prefiero ponerlo aquí Porque así pongo un espejito encima Vale Me gusta Voy a poner el lavabo Justo ahí Y justo encima A ver si nos deja Poner un espejo A ver si hay Que yo digo De poner un espejo Y en verdad No tengo ni idea Si hay espejo No Ah bueno Buena idea Buena idea Buena idea Que he puesto He puesto un retrete Pero no he puesto Un papel higiénico Así que Voy a poner por aquí El papel higiénico Porque si no Ya verás Turba me limpio yo Vale El papel higiénico Perfecto Y lo que me gustaría Poner sería un espejito ¡Ah! ¡Hala! Tenía el kit completo Bueno pues ¿Sabes qué? Que lo pongo igualmente Tenía el kit completo De lavabo y espejo Vale Vamos a ponerlo por aquí Ahí está Y ya está Me quiero salir Me quiero salir Porque quiero ver Como Hoy va He puesto He puesto el baño muy alto Vale Espérate Tenemos un problema Tengo que bajar el baño Un poquito Porque está Está muy pero que muy alto Vale Lo voy a poner Ahí Perfecto Y nos salimos de nuevo Vale Ahí está El tamaño perfecto Mira Puedo armarme las manos Vale Voy a cerrar el agua Voy a cerrar el agua Que no quiero estar yo tampoco Mucho agua Vale Ahí está Cerramos el agua No me voy a poner el espejo Lo único Pero bueno No pasa nada Lo que quiero cerrar Es este Este agua Esto que es Esto que es Porque yo pensaba que esto era Un lavamanos Esto para lavarme las manos En el baño Y no No tiene pinta Esto es como una especie De fuente extraña De bambú Que he tirado todo el rato agua Pero bueno Voy a probar todas las cosas De mi casita Vale Acabo de tirar de la cisterna Vale Ahí está He tirado de la cisterna Otra vez sin querer Y por aquí tengo la ducha Vamos a ducharnos Hola Pero que tengo ropa Que tengo ropa Pero que haces Quiero Vale lo que pasa Lo que quiero intentar saber Que eso no tengo ni idea Que es lo que me gusta Un montón Que me ayudaseis Es Si yo me cambio de ropa Como vuelvo a mi ropa normal Porque es decir O sea Yo tengo ahora mismo La ropa del colegio Y yo ya no estoy en el colegio Yo estoy en mi casa O sea Quiero tener mi ropa normal Y no sé como ponérmela Pero Me voy a hacer unas palomitas Que esto sí que me encanta a mi Unas palomitas para mi Primer día de colegio Aunque no haya dado mucha clase Yo estoy un poco ya cansado Así que Lo que voy a ir básicamente Es a tumbarme un poquitito Porque tengo por aquí la cama Que me está llamando Me está diciendo Kiron Túmbate por favor Así que dicho esto Espero que os haya gustado El tercer episodio De PKX Ha sido mi primer día de la escuela Aunque yo no haya dado mucha clase Y dicho esto Si os ha gustado Pues vamos a poner una meta De 10.000 likes Para el próximo vídeo De PKX Así que No me enrollo más Espero que os haya gustado un montón No te olvides de suscribirte Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Bye Y antes de que te vayas Quiero decirte Que puedes hacer un click En la izquierda O puedes hacer un click En la derecha Pero tienes que hacer click En alguno Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito Al canal Pues obviamente Suscríbete Y activa la campanita Adiós Y activa la campanita